X-Programmer X-Programmer es el entorno de programación de todos los PLTs de Omron. Esta es ella la ventana principal y para crear un proyecto nuevo, bueno, la mayoría de los iconos en principio están deshabilitados hasta que creo un proyecto. Para crear un proyecto nuevo me vengo al archivo nuevo proyecto o directamente desde el icono de la barra de herramientas generaría un proyecto nuevo. Ahí lo primero que tendría que hacer es darle un nombre al PLC, pues me vale perfectamente nuevo PLC. Y después seleccionaría el tipo de automata con el que voy a trabajar mediante este desplegable. Ahí tengo todos los PLCs que son compatibles con este software, por ejemplo un CJ1M. Y en automatas en las que tienen más de un modelo, pues tendría que elegir qué tipo de los CJ1M, qué modelo exacto es al que me voy a comunicar. En este caso, pues una CPU 21 o una CPU 22, la que tuviera. Y, muy importante, el tipo de comunicación con el que me voy a conectar al PLC. En el tema tenéis un apartado en el que comenta para cada uno de los modelos, el tipo de conexión y el protocolo que utiliza por defecto. Para los CPM2A, CPM1A, CPM2 y CQM1H, la conexión es un DB9, un conector serie 9 pines, por RS232 y el protocolo por defecto es el Sysma Q. Para los CP1E y CPM1L, que no tienen puerto Ethernet, pues normalmente te conectarás por USB. Para el CP1L con puerto RJ45, pues el protocolo es Ethernet FINS TCP, que es un protocolo propietario basado en Ethernet. Para los TJ1M con DB9, en principio sería por Tolvus y para los TJ2, pues o bien por USB o bien por Ethernet IP. Como vemos en el desplegable aparecen muchos tipos de comunicación. Eso dependerá de si le tengo instalado al PLC alguna tarjeta de comunicación adicional. Pues en principio seleccionaría el tipo de PLC y la forma de comunicarme y le diría Aceptar. Si necesito revisar en cualquier momento porque me he equivocado o tengo que cambiar el modelo de PLC o la forma de comunicarme, haciendo doble clic, pues puedo volver a revisar el PLC, por ejemplo. Pues puedo cambiar de un CJ1M a un CP1L. Y en la configuración de comunicaciones también tendría que especificarle, pues nuevamente, cómo me voy a conectar al PLC. En este caso, si es un CP1L con puerto Ethernet, tendría que seleccionar, si me conecto directamente con un cable RJ45, pues lo dejaría en conexión directa. Y si me conecto a través de un switch, pues seleccionaría la conexión de un switch. Por defecto, todos los PLCs con puerto Ethernet, la dirección por defecto es esta, la 122.168.250.1. Y si lo hago por conexión directa, en principio sí que me lo va a encontrar, pero si lo hago por conexión a través de un switch, puede ser necesario que me ponga mi equipo en el rango de dirección adecuado para comunicarme. Es decir, si mi PC está en una red que no se corresponde en este rango, en el rango 250, pues no voy a encontrar al PLC. Entonces, pues tendría que ir a la configuración de mi ordenador y ponerme en el rango S250 o bien hacer una conexión directa con el PLC y cambiarle la dirección al CP1L. Eso, en principio, lo veremos en otro apartado. En el caso de que cambie el tipo de PLC, pues va a hacer un cambio y me va a salir una ventana de información donde si encuentro algún tipo de problema o alguna cosa, pues me avisará. Esa ventana, en principio, pues la puedo cerrar. Y vamos a comentar lo que sería el árbol de proyecto. Como hemos visto, ahí en un principio tendría el tipo de PLC y el modo de comunicación. Después tengo un enlace de símbolos globales. Estos serían símbolos que afectan a todos los programas que yo vaya a cargar en el PLC. Aquí, en principio, están los bits de pulso, los bits de comparación, algunos parámetros internos. Después tendría una pestaña de configuración donde puedo acceder a la configuración del PLC. Los puertos de comunicación, las entradas de contador rápido, las salidas de pulsos. En este caso tengo dos. Tema de posicionamiento, si lo admite el modelo de PLC. Y en este caso, además, la parte como este con un CP1L por Ethernet, pues lo que sería la parte de configuración del puerto. Las opciones que me van a aparecer aquí, pues dependen del modelo de PLC que tenga conectado. Después tengo otra pestaña donde me puede mostrar la memoria que tenga el PLC. Donde, si quiero hacer una comparación por tablas, puedo utilizar esta ventana para cargársela. Y después aquí tendría lo que sería el apartado de programa. Ahí tendría el programa actual, que es el nuevo programa 00. Me está diciendo por defecto, siempre me va a salir un programa que se llama nuevo programa de ejecución cíclica 00 con su propia tabla de símbolos. Estos serían los símbolos que afectan solamente a esta parte del programa. Y, por último, aquí tendría la parte de, por defecto, en diagrama de contactos, donde escribiría el programa que vaya a hacer o que le vaya a cargar al PLC. Y siempre una última sección del programa con la instrucción end, que indica que es el fin de ese programa. Si no está esta instrucción, cuando le vaya a cargar el programa seguramente me dé un error. En los PLCs actuales me aparece también la pestaña del bloque de función, que en un principio, en este caso, va a estar vacía porque no le he cargado ninguno. Si utilizo otro PLC, otro modelo de PLC, por ejemplo un CPM2, me va a hacer el cambio y puedo ver que las opciones son más reducidas. Tendría también la parte de configuración, pero tengo menos opciones de configuración de PLC. También la tabla de símbolos es más reducida. Este automata tiene menos símbolos globales. Y en el tema de la memoria, pues exactamente igual. Y en el tema de programa, pues lo mismo. En este caso, en los CPM2A solamente puedo tener un programa cargado, mientras que en los TJ o en los TP1L puedo tener más de un programa en funcionamiento. Estos iconos son muy prácticos porque me dan acceso a una serie de ventanas que aparecen abajo. La ventana de vigilancia es muy útil para ver el estado de funcionamiento del sistema. Y con estos iconos los puedo activar y desactivar. Un problema bastante habitual a veces es que los alumnos han conseguido de algún modo desanclar una de las ventanas y después, en principio, no hay forma de volverla a poner en su sitio, a no ser que nos vayamos al apartado de ver, restablecer el entorno de ventanas, donde si han hecho alguna modificación en la posición de las ventanas o han desanclado alguna, en el siguiente reinicio del programa ya volveré a estar en su sitio. Y después, por último, en el apartado de herramientas, opciones, pues tengo una serie de opciones globales para el programa que ahí, por ejemplo, destacaríamos el tema de si voy a trabajar siempre con un modelo de PLC concreto, porque es el que tengo en el aula, puede hacer que todos los proyectos se basen siempre, por ejemplo, en un TJ1M o en un CP1L. Si lo encuentro, ahí está, si voy a trabajar siempre con ese tipo de PLC y con la CPUM, pues entonces le voy a decir que siempre, cada vez que genero un proyecto nuevo, me coja por defecto ese modelo de PLC. Hay algunas opciones de apariencia y de la tabla de símbolos que se pueden trastear un poco. Como he cambiado el modelo por defecto, voy a cerrar este proyecto, no lo guardo, entonces voy a generar uno nuevo y ya veo que por defecto el modelo de PLC que me aparece es el CP1LE con el tipo de CPUM. Y eso, pues en principio, nos puede ahorrar un poquito de tiempo. Otra opción interesante es el tema de búsqueda directamente online. Cuando me quiero conectar a un PLC del que no sé muy bien qué características tiene ni qué va diciendo el CPU o cómo está configurado el puerto de comunicaciones, puedo utilizar estos tres iconos. El primero sería para todos los autómatas por puerto de B9. El segundo sería para los TP1LE con puerto de Ethernet. Y el tercero sería para los equipos a los que nos comuniquemos por una tarjeta de comunicación de Ethernet IP, como puede ser el TJ2. Eso lo tenéis comentado en el tema. Pues ahí es la búsqueda de comunicación automática. Entonces, en principio, en función del tipo de PLC que tenga conectado, aunque no sepa exactamente cuál es el modelo y cómo está configurado el puerto de comunicación, pues puedo utilizar estos iconos para conectarme. Por ejemplo, yo tengo aquí conectado un CJ1M. Entonces, le voy a decir que me haga una búsqueda. Lo tengo por Ethernet. Me lo va a buscar. Me pregunta si quiere, además del programa, si quiere transferir el programa y las tablas de entradas y salidas. Le voy a decir que sí. Entonces, él empieza a hacer una búsqueda por todos los protocolos y por todos los puertos de comunicación hasta que encuentra algún PLC y descarga el programa. Y, además, vemos que se me ha conectado. Digo que está en verde. Además de buscar el PLC, descarga el programa y, además, lo está monitorizando. Para desconectarme de él, mediante este icono, lo que me permite trabajar online o desconectarlo. Cuando estoy conectado al PLC, los accesos que me aparecen aquí en la barra de proyectos pueden cambiar porque me pueden permitir acceder a la tarjeta de memoria, si la tuviera, que en este caso no la tiene, al registro de errores del PLC. Si estuviera en error, por algún motivo, ahí me aparecería. Y también puedo consultar la hora y el reloj que tiene el PLC, tanto el PLC en sí como la comparación con el equipo. En este caso, puedo aprovechar ahora para ponerlos en hora. El PLC tiene una fecha distinta y, mediante esta opción conectado al PLC, lo puedo aprovechar para ponerlo en hora. Comentamos ya también las herramientas para transferir al PLC y desde el PLC. Con este icono transfiero lo que haya en el PLC, y aquí puedo elegir si quiero transferir el programa, la configuración, la tabla de entradas, la unidad especial, si lo hubiera, y los símbolos y los comentarios. Y con este otro le transfiero desde lo que yo tenga en mi equipo al PLC. En este caso no tiene mucho sentido porque lo que he hecho ha sido descargarme el programa y la configuración que tuviera el PLC. Finalmente, comentar los tres estados que tiene el PLC. El PLC puede estar en modo programa, que en este caso el PLC lo paso a stop. Esto también está comentado en el tema, dentro del apartado de modos indicadores de funcionamiento. En principio, el PLC va a tener tres modos de funcionamiento. El modo programa, donde el PLC se detiene y lo utilizo para cargarle una configuración a un programa nuevo. El modo RUN, que es el modo normal de funcionamiento, una vez que haya hecho todos los cambios y esté instalado en máquina, el PLC se va a quedar así funcionando. Y el modo monitor, que es igual que el modo RUN, pero con comunicaciones a través del cable de programación. Y el comportamiento del PLC, según cada uno de los modos, lo tenéis ahí comentado. Si está en modo programa, no se ejecuta el programa, estaría parado. Si está en RUN, estaría en ejecución y si está en modo monitor, está en ejecución. Y el estado, el resto de las entradas y salidas y las memorias, pues ahí podemos ver en qué estado se encuentra. También la indicación de los LED frontales para distintos modelos de PLC. Para un CPM2A, pues tendré cuatro LED de estado. En principio, si está en funcionamiento, tendré el modo RUN en verde activo y se está comunicando el LED de comunicación parpadeando. Para los TP1L, pues ahí tendríamos cuáles son los indicadores de funcionamiento y el significado. Y en la serie CJ, pues lo mismo. Ahí tendríamos los modos de funcionamiento. Y por último, en el CJ2, pues sus estados de funcionamiento, sus LED y el significado de los mismos. Y para alternar de uno a otro, ya que estos automatos no tienen ningún tipo de interruptor externo, pues lo tengo que hacer directamente desde CX Programmer. Ahí lo pasaría a modo programa. Ahí lo pasaría a modo monitor. Siempre que cambie el estado del PLC, me va a salir una antena de ISO para confirmar, ya que puede afectar a una máquina que estuviera en funcionamiento. Y si quiero pasar a RUN, pues lo mismo. Siempre para cargar un programa o para hacer alguna modificación en la configuración, siempre lo pasaré al modo stop, modo programa.